hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a holy magic y ya es el momento vamos antes de salir de don doran voy a ir a explorar el castillo de don doran a ver lo que me encuentro y vamos directamente a la sala del trono a donde está el rey el rey de don doran el rey scotford así que tú eres el maestro aprendiz de que el gran abode ha escrito del que gran abode ha escrito bienvenido a don doran sé que estás buscando a tu padre a tu padre lord bartolomé que está perdido en su búsqueda por el libro el estate me gustaría ayudarte pero primero debo encargarme de un asunto importante más importante pues has oído que el descargado ladrón del descargado ladrón que robó el orbe de tierra en mí tesorería secreta envía mis tropas en persecución pero ellos sin ayuda no pero yo estaban indefensos ante la magia negra del ladrón el bloqueo la el camino al lago kilder y sí si estás para continuar con tu búsqueda el camino los caminos deben una vez estar seguros interesante así que al casillo de don doran entró un ladrón que robó el orbe de tierra vamos a por los cofres ahora que estamos y conseguimos pan fresco justo lo que necesitamos otro pan fresco me equivoco de botón cada vez me equivoco como que no sé por qué pero me quiere no sé por qué sí que me equivoco de botón cada vez cada vez me estoy equivocando de botón y vamos a ir también a un lugar donde está la donde uno puede conseguir tesoros más que nada por esa puerta primero pasamos por esa puerta que no veo a veces los muros tapan la vista entra ya de una vez y ahora sí vamos por esta puerta y vamos a explorar hace no error de camino vamos por esta puerta bien bueno bueno es el mago aprendiz la princesa ese es el cuarto este es el cuarto de la princesa fiora flora si el rey viera un intruso entrar ahí armaría un escándalo bueno primero hablemos con la princesa cuando entran entraste sin avisar tus modales son peores que que el de un ladrón pero hay algo para ti hay algo pero aquí hay algo de ti sobre ti tú eres un mago no habrá tienes que ayudarme tienes que venir a ayudarnos a capturar balas has venido a capturar a ayudarnos a capturar al ladrón quería ir tras él por mí misma pero padre me lo prohibió me prohibió salir del castillo te ordeno ir al bosque encuentro al ladrón y regresa con nuestra legítima proceder posesión si tienes coraje mi padre te recompensará generosamente interesante y posible un dato que no he mencionado antes cuando va a hablar con alguien aparece el globo el globo el globo como si fuera una historieta y cuando está cerca un tesoro aparece el signo de interrogación y de un espíritu un signo de pregunta como lo habrán notado tenemos tenemos due drops estamos hasta el tope de due drops sin exagerar otro due drop y aquí hojas de menta vamos a ver otra vez me equivoco el botón si la soja de menta recupera 20 de mp el doble de el los due drops y ahora sí una vez que ya hemos desvalijado los cofles vamos a salir del castillo de don doran y embarcaremos en una aventura y vamos a salir una vez salimos del castillo nos dirigimos a las puertas a la puerta de la entrada del de don doran y nos dirigimos al bosque connor este castillo si que es grande para explorar dicen que un ladrón entró a robar el orbe de tierra en el casillo de don doran y su guarida está en el bosque connor y no solo eso sino que bloqueó la entrada al lago kilderi y vamos a salir y ya estamos de noche y ahora vamos a dirigirnos al bosque connor bien bueno nos topamos con un conejo los conejos de pascua y una calavera ah por cierto olvide mencionar que estuve leveleando fuera de cámara por eso ver los niveles que ven ahí los niveles de los espíritus claro está todos están al nivel 6 ups creo que me equivoqué de técnica pero vale no pasa nada y si el total el máximo es de 50 cada elemento y vamos al bosque connor como hace tiempo que no lo juego tal vez se me olvide el camino y nuevos enemigos wow que extraño vamos a intentar usar roca bueno bueno wow ah atacan con el viento bueno dos de un solo de una sola pedra toma ups me equivoqué falle uy falle uy falle uy falle vamos a intentar con el agua a ver como les va mmm parece que no se puede wow da la casualidad que también usa ataques de agua muy bien saberlo muy bien saberlo y como estoy equilibrado tal vez el ataque del bastón le cause más daño que las habilidades y en el árbol está un espíritu y tenemos poder del fuego y ahí ya podemos aumentar el poder de ataque los zapatos del gigante perfecto voy a usarlos en la batalla contra el jefe espera un momentico que acomodo el audífono se escucha se escucha bien así es que los audífonos a veces se me caen wow y estos maniquíes bueno no importa vamos a atacarlos bueno vamos a aumentar el poder del ataque power staff wow toma bueno no aumentará el ataque de nuestras magias pero puede aumentar el ataque del bastón lo cual es bastante interesante no creen esto serviría para batallas rápidas no aumentará el ataque de nuestras magias no aumentará el ataque de nuestras magias no aumentará el ataque de nuestras magias wow wow toma bueno no me acuerdo no me acuerdo y listo y listo toma toma y ganamos vamos a seguir el camino el bosque vamos a explorar el bosque que por cierto este es el camino a donde se ve a la guarida de solvering de ladrón toma antes de que me atanque con agua parece que estoy teniendo suerte toma y ganamos tenemos selene svel a la campana de selena y congela enemigos está bien saberlo esas bostas aumentó duplican el rango de ataque aquí no hay no hay nada de nada en uno de esos árboles debe haber un como decirlo un espíritu a ese no veo nada ya casi estoy mal de vida claro y listo perfecto perfecto bueno como no podríamos recibir daño de la tierra digo del viento vamos a intentar con fuego está claro que eso aumentamos el ataque no me alcanzó el tornado venganza y no me olvide de ti ganamos ganamos yo me iba a decir que me tocará que gastar pan fresco para recuperar salud ok bueno al menos así podré llegar lejos ok y listo por ninguno de los árboles está el espíritu y esa planta vamos una rosa y recibe daño vamos a intentar con viento vamos a intentar con fuego bueno con agua no mejor no intentemos con wow restricción vea pues no me interesa 5 se va recuperando lentamente pero al menos no me ataca parece que esa flor tiene un factor de curación y ganamos sí que esta flor sí que es pesada todo el día curándose y todo eso wow veo un espíritu de lejos perfecto y como no nos topamos con los murciélagos toma wish por poco fallar a veces me cuesta, me puede llegar a costar la vida y vamos a mejorar la tierra y ahora tenemos armadura espiritual que nos aumenta la defensa vamos a seguir, bueno toma, primero me deshago del murciélago aumentamos el ataque y ahora sí, causamos 50 daños y ganamos perfecto y bueno, dos flores trampa principal que no hay mucha fuerza pero que no hay mucha fuerza no hay mucha fuerza que no hay mucha fuerza pero, ¡es un rato! toma y listo fallaste listo y con esto ganamos la pelea esta flor si que cuesta mucho cuesta lo suyo vencerla vamos a entrar entre dos caminos y ahí estamos bueno estamos con los murciélagos primero armadura de espíritu ahora aumentamos el ataque ok toca ¡Gracias por ver el video! Y ganamos Y pillamos otro espíritu Y aumentamos el poder del agua Y ahora sí, ya no necesitamos el pan fresco, aunque nos curamos poquito Nos vamos curando poco a poco, pero vale Mientras nos curemos, de resto no importa Y ahora sí, entramos a la guarida del bandido Ya estamos todos listos Vamos a recargar magia, ya que no habrá enemigos que se interpongan en el camino Sí, se recarga magia corriendo Y listo, estamos full power Full de todo Y ahora sí, nos topamos con Solverin Listos Que comience el combate Primer combate, jefe ¿Qué es esto? Estaba ¿Qué negocios tienes en el castillo de Solverin? Rey de las bestias ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¿En dónde eran ordenarte que vinieras por mí? ¡Idiotes! Yo robé Idiota Yo robé el Orbe de tierra Y todo Y todo esto es mío Con él Me volveré El Gobernante de Kennyshire Le enseñaré a los humanos El Real poder Que tengo ¿Cuál es el El Poder real? Y nos topamos Con Solverin Y vamos a intentar Bueno Vamos a atacar Vamos a aumentar nuestra defensa Con Almadura espiritual ¡Wow! Llegó el momento de la Vamos a intentar Mandar bolas de fuego ¡Uy! Vamos a intentar con Roca 5 Bueno Viento sería una estupidez De mi parte Digo Agua ¡Ole! Esquivamos El ataque de Solverin De Solverin Ups No Estamos Estamos Demasiado cerca Vamos a Ponernos los zapatos Del gigante Ups Bueno Ups Bueno Deberíamos Aumentar El La defensa O si no Estaría en peligro Toma 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 bueno vamos a vamos dañándolo poco a poco bueno no sé cuál es peor o el ataque bueno vamos a aumentar nuestra defensa bueno ni modo no sé no voy a voy a gastar de un drop y vamos a lanzar viento cortante si me acerco demasiado lanzará un poder de un ataque devastador el cual me causará mucho pero que mucho daño aumento la defensa por si acaso me da es mejor prevenir que tener que lamentar hora de curar de nuevo hora de restaurar de nuevo las los mp los puntos de magia si es una batalla demorada pero con ese enemigo mejor no jugarme la y listo si estoy cerca estoy perdido y vamos a curar nos vamos a recargar mp pues bueno este es el daño que causa ese ataque de ip de ese ataque el ataque cercano es más peligroso y ganamos y vamos a aumentar el poder del viento y conseguimos el orbe de tierra y listo y con eso ya ganamos la batalla contra solvalín y si no fue un bueno no no así diría que no fue una batalla difícil pero tampoco fue una batalla fácil y conseguimos las hojas de menta de nuevo otras hojas de menta lo cual queda bastante bien después de una batalla contra solvalín después de gastar tantos mp es como uno pueda por aquí no hay nada de nada por aquí también hay que explorar la cual la guarida de solvalín y con esto ya terminamos y eso es todo claro hay un cofre por acá que no lo he visto y conseguimos pan de miel perfecto y con eso ya finalizamos la voz el vídeo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olvide suscribirse si todavía no están y tampoco se olvide activar la campanita tampoco se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord tampoco se olvide compartir el vídeo con sus amigos para que para llegar a más gente y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.